Profundo, no me doy bien, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor, donde estaba, no quedará Sigue, sigue, sigue Hoy con los abriles me quedé con un amargo saboreo De poderte no tener, pero vengo yo invitado A tus sueños morados, para estar mejor Quiero hacerte el amor a escondidas Quiero que seas mi reina dormida Que estés en mi corazón, y que vueles conmigo Pasemos por el sol, que nos dé un poco de calor Suenan las guitarras, acarician las melodías tan hermosas Que traemos hoy señor, y por destino amorado Traigo mis cantos alados, para poder estar hoy Enamorados y señores, traigo aquí con mis versos Algo perverso que sueño a veces Con el sentimiento de estar hilvanados a tu corazón Traigo los retazos de mi amor Traigo los retazos de por favor Enamorados y señores, traigo los retazos de por favor Con la espalda, tan profundo Lo que duele, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra La raíces del amor Donde están quedan